En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada de Dios nuestro Señor. Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Preparémonos a recibir a nuestro Salvador, reuniéndonos en torno a esta corona. Bendice Señor esta corona, que sea para nosotros medio para preparar nuestra alma, para recibirte, que al ver su forma, veamos que tú Dios eterno, eres el principio y fin de todo cuanto existe. Y su verde follaje, nos recuerde la esperanza de llegar a recibirte. Que al ir encendiendo cada una de sus velas, se disipen las tinieblas del pecado, y comience a clarear la luz de tu presencia en nuestras almas. Que por el espíritu de oración, penitencia y sacrificio, la claridad en nuestra vida, nos prepare para recibirte, y anuncie a los que nos rodean tu presencia entre nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Estad alerta, ya que no sabéis cuándo será el tiempo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa Y dio a cada uno de sus criados su tarea Encargando al portero que velara Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa Si al atardecer, o a medianoche O al canto del gallo, o al amanecer No sea que venga inesperadamente Y os encuentre dormidos Lo que os digo a vosotros Lo digo a todos Velad Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Qué tiempo tan apto el de Adviento Para penetrar en la grandeza y trascendencia de la vocación cristiana Porque ella se desprende del misterio de la encarnación Dios, en su decisión amorosa de salvar al hombre Quiere hacerse uno de nosotros Más entrega al servicio del hombre Siendo Dios, se anonadó a sí mismo Haciéndose siervo En todo, menos en el pecado Semejante al hombre Ante este ejemplo ¿Quién no se va a enamorar de Cristo? A entregarse a Él Gastándose la vida En la dura, pero sublime tarea de la redención Pongámonos en presencia de Dios Y meditemos ¿Cómo voy a prepararme para vivir este periodo de espera del Señor? ¿Tengo algún plan concreto para vivirlo en familia? Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a esta corona Ayúdanos a vivir intensamente este Adviento Y prepáranos para recibirte Por Cristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén